Desde que llegaste No me quema el frío Me hierve la sangre Oigo mis latidos Desde que llegaste Ser feliz es mi vicio Contemplar la luna Mi mejor oficio No te prometo amor eterno Porque no puedo Soy tripulante de una nube Aventurero Un pesador de mariposas Cuando te veo Y resumido en tres palabras Con todo te quiero Se marchó la luna, me abresó un suspiro Desde que llegaste, ser feliz es mi visión Contemplar la luna, mi mejor oficio No te prometo amor eterno, porque no puedo Soy tripulante de una nube, aventurero Un cazador de mariposas, cuando te veo Y resumido en tres palabras, cuando te quiero ¿Cuánto te quiero? 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 ¿Cuánto te quiero?